Aquí que mi esposo me invitó a comer, veamos como voy a comer, las enchiladas, ahí está con el teléfono también, igual que yo, es empresario, jugando al teléfono. Ay, y con el cuchillo al revés, es que este es para mi canal de YouTube, es donde estamos tú y yo, están bien ricas. Es para subirlo al canal, es nuestro blog. ¿Quieres a las decorar bien como le quieras? Cabrón. Buen servicio, el muchacho que nos está atendiendo. 10 de 10. 10 de 10. ¿Qué pedíces tú, amor? Viste que la mexicana. El video viste a la mexicana y yo pedí enchiladas, perdón. Que no nos depende. 10 de 10. Es algo bonita en la cámara. Es algo bonita en la cámara. Mmm. Mmm.